Hola que tal chicos como están sean bienvenidos una vez más en este tutorial les voy a enseñar a cómo poder utilizar Filmora desde cero y les voy a enseñar a utilizar las herramientas con inteligencia artificial que acaban de incorporar comenzamos bien para poder iniciar con este tutorial lo primero que tienes que hacer es tener instalado Filmora en su última versión si es que aún no lo tienes aquí en la descripción de este vídeo te estaré colocando el link de un video tutorial para que aprendas a cómo poder instalar Filmora en su última versión una vez que ya lo vayas instalado correctamente te va a mostrar por aquí esta ventana y lo primero que tienes que hacer es configurar la relación de aspecto si deseas editar tu vídeo en formato horizontal o en formato vertical para redes también puedes seleccionar si deseas para instalar en formato estándar en formato vertical para Facebook TikTok o cualquier otra red social o también en formato cine cualquiera de esta relación de aspectos vas a poder utilizar en esta oportunidad voy a seleccionar el formato 9x16 porque voy a editar un vídeo para mi cuenta de TikTok aquí en la parte inferior vamos a poder observar algunas opciones muy interesantes que han podido implementar Filmora por ejemplo para poder grabar la pantalla de nuestra computadora convertir el texto a vídeo con inteligencia artificial también la edición basada en texto con inteligencia artificial y la detención de silencio y por aquí en la parte inferior vas a poder apreciar básicamente tus proyectos que has podido trabajar dentro de Filmora así que para poder iniciar vamos a seleccionar aquí el nuevo proyecto luego vas a poder apreciar esta ventana donde justamente aquí es donde vamos a poder importar los vídeos archivos audio imágenes para poder empezar a editar nuestro vídeo vamos a seleccionar justamente en esta opción y vas a seleccionar los archivos que vas a editar por ejemplo tengo cuatro vídeos una música y también tengo una imagen voy a seleccionar por aquí en abrir para que de esta manera se pueda importar otra de las formas es presionando por aquí en importar y seleccionar donde dice importar archivo multimedia de esta manera también es como vas a poder importar archivos dentro de Filmora ahora para poder empezar a editar simplemente por ejemplo voy a seleccionar por aquí el primer vídeo lo voy a arrastrar en la línea de tiempo de esta manera y vas a tener que ubicarlo en el apartado de vídeo este vídeo tiene su respectivo audio como lo vas a poder visualizar ahora voy a colocar el audio que grabé con el micrófono voy a seleccionar por aquí este audio y lo voy a arrastrar en el apartado de audio justo aquí como puedes ver este audio está grabado con el micrófono y este es el audio del propio vídeo que grabé con mi celular ambos audios son iguales pero están desincronizados para ello voy a mover por aquí el cabezal y voy a presionar en play para que puedas escuchar cómo puedes poner y cuando te voy a enseñar ahí está como puedes ver están desincronizados y para poder sincronizarlos simplemente selecciona por aquí los dos clips vas a dar clic derecho y vas a dar clic donde dice sincronización automáticamente seleccionas esta opción esperas por aquí unos minutos y así es como ha podido ya sincronizar tanto el audio del vídeo como el audio del micrófono ahora sí voy a presionar en play para que lo puedan escuchar te voy a enseñar te voy a enseñar a cómo poner entonces como puedes ver ya ambos audios están sincronizados también lo puedes ver por las ondas que se parecen idénticamente y lo que voy a hacer a continuación es realizar un primer corte justamente en este apartado voy a realizar un corte justo aquí voy a seleccionar los dos clips y voy a presionar esta tijera para poder dividir como puedes ver ya hemos podido dividir esta sección de esta otra sección esta parte que no nos interesa lo vamos a eliminar presionando por aquí en este cachito eliminamos ahora sí vamos a mover el cabezal hacia la parte inicial y vamos a presionar aquí en play o también puedes presionar la barra espaciadora o el espacio en tu teclado para poder reproducir te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows ahí está bacán entonces simplemente aquí voy a realizar un segundo corte vamos a realizarlo de esta manera y voy a adaptarlo con esta parte justo aquí voy a aumentar un poco el zoom recordemos que para poder aumentar el zoom puedes presionar por aquí el icono de más o el icono de menos para poder disminuir el zoom en la línea de tiempo o también puedes presionar en tu teclado control más el scroll del mouse hacia la parte superior o hacia la parte inferior para poder disminuir vamos a realizar aquí un corte esta parte que no me interesa lo voy a eliminar presionando la tecla suprimir o directamente aquí en eliminar también lo puedes presionar voy a presionar suprimir y ahora sí vamos a escuchar cómo se oye presionamos la barra espaciadora te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows guarda este vídeo para que lo recuerdes cuando quieras ahí está bacán ahora voy a seleccionar por aquí estos dos clips voy a cortar presionando la combinación de teclas control más b de esta manera y voy a eliminar esta parte suprimir ahora lo que voy a hacer es seleccionar por aquí el otro vídeo donde muestro justamente el tutorial lo voy a colocar en el centro y voy a realizar los cortes respectivamente vuelvo enseguida bien chicos una vez que ya hemos podido realizar los cortes correctamente ahora le voy a enseñar a cómo poder agregar transiciones vamos a irnos aquí a transiciones justamente en la parte superior y voy a seleccionar esta transición lo voy a arrastrar por aquí justamente entre estos dos clips voy a aumentar un poco el zoom para que lo puedan visualizar y ahora quiero que vean cómo se ve la diferencia tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows primero vas a ingresar ahí está al icono de windows ahora para darle un poco de dinamismo voy a colocarle un efecto de sonido para ello vamos a irnos aquí a audio nos vamos aquí en efecto de sonido y voy a colocarle el efecto de bush este bush sus 8 seleccionamos y lo arrastramos en la sección de audio justo aquí ahora sí vamos a ver la diferencia tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows primero vas a ingresar ahí está al icono de windows ahora le voy a enseñar a cómo poder colocar música con inteligencia artificial simplemente nos vamos aquí donde dice música con economía y aquí voy a seleccionar que por ejemplo quiero la música que sea divertido quiero que sea de tema tecnológico y que sea de género beat de esta manera una vez hecho eso damos clic donde dice generar y automáticamente va a empezar la inteligencia artificial de filmora a crear las músicas para nuestra edición una vez que ya ha podido crear la música vamos a reproducirlo presionando en play ahí está esa por ejemplo me gusta acá vamos a seleccionar por ejemplo esta música con inteligencia artificial seleccionamos y lo arrastramos en la línea de tiempo una vez que ya lo ha podido descargar vamos a mover por aquí la música hacia la parte inicial y ahora sí vamos a presionar en la barra espaciadora para poder reproducirlo te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows primero vas a ingresar aquí al disco que vamos a bajar un poco el volumen a la música voy a aumentar por aquí un poco el zoom voy a mover por aquí el cabezal y aquí voy a colocar un nuevo keyframe vamos a seleccionar la música y vamos a colocar por aquí un keyframe de esta manera movemos por aquí el cabezal un poco más y bajamos el volumen a la música de esta manera a unos menos 13 decibelios por ejemplo de esta manera como puedes ver aquí en el apartado puedes visualizar que la música ha bajado su volumen quiere decir que va a subir y va a bajar automáticamente vamos a reproducir en play para que lo puedan escuchar te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows primero vas a ingresar aquí al icono de windows bacán ahora por ejemplo si quieres añadirle un fundido de entrada simplemente seleccionas por aquí el audio te vas al primer puntito que puedes ver de color blanco de esta manera y lo arrastras hacia la derecha como has podido ver se ha creado por aquí un pequeño fundido de entrada ahora sí vamos a escuchar la diferencia te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows bacán y así es como vas a poder aumentar o disminuir el volumen de la música con los keyframe aquí dentro de filmora bien ahora le voy a enseñar a cómo poder agregar diferentes formas como rectángulos triángulos flechas en adición dentro de filmora para ello por ejemplo voy a tomar como referencia este clip y aquí voy a colocar una pequeña flecha justo aquí una de las formas es simplemente ubicándote por aquí a este icono y vas a seleccionar el icono de flecha simplemente seleccionas de esta manera y aquí lo dibujaría justo ahí de esta manera desde aquí vas a poder rotar tanto su orientación y poder aumentar y disminuir su tamaño esta forma también lo vas a poder cortar si es que lo deseas de esta manera o lo vas a poder mover en la parte donde más te interesa otra es la forma de poder agregar símbolos animados es ubicándote en la sección que dice stickers justamente aquí vas a poder ver diferentes animaciones que también vas a poder añadir en tu edición por ejemplo vamos a seleccionar por aquí esta fecha animada y lo vamos a arrastrar el anime de tiempo de esta manera voy a mover por aquí el cabezal ahí está vamos a bajar el tamaño damos doble clic y aquí en el reproductor se va a formar cuatro puntitos vamos a disminuir su tamaño de esta manera está vamos a mover por aquí la rotación y ahora sí vamos a ver la diferencia primero vas a ingresar aquí al icono de windows luego vas a seleccionar tu perfil ahí está y así es como vamos a poder agregar animaciones de entrada como también formas estáticas ahora te voy a enseñar a cómo poder colocar subtítulos automáticos para ello simplemente vas a tener que seleccionar la locución el cual vas a convertir a subtítulos automáticos seleccionamos por ejemplo esta locución voy a reproducirlo te voy a enseñar a cómo poder poner ahí está luego vas a dar clic derecho y luego vas a seleccionar donde dice voz a texto seleccionamos esa opción luego aquí vas a tener que seleccionar si lo deseas solamente para unos ciertos clips o para la secuencia completa voy a seleccionar que lo quiero para la secuencia completa luego vas a seleccionar por aquí esta opción para agregar palabras activas automáticamente aquí obviamente tienes que seleccionar el idioma de la locución y damos clic en aceptar esperamos unos minutos a que se realicen los subtítulos automáticos una vez que ya se ha podido completar esa acción vamos a cerrar por aquí esta ventana y vamos a presionar en play para que lo puedan visualizar te voy a enseñar a cómo poder poner y bien de esta manera como puedes ver ya se ha podido crear los subtítulos automáticos pero como has podido visualizar está muy pequeño vamos a aumentar de su tamaño simplemente seleccionamos por aquí los subtítulos aumentamos por aquí su tamaño de esta manera la escala y movemos también la posición hacia arriba justo ahí la posición en que listo una vez hecho eso ahora sí vamos a por ejemplo aquí vamos a disminuir un poquito para que lo puedan visualizar justo ahí y ahora sí vamos a presionar en play para que lo puedan escuchar te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows primero vas a ingresar aquí al icono de windows y así es como ha podido añadir subtítulos automáticos recuerda que en el apartado de títulos vas a poder ver diferentes diseños que también vas a poder utilizar en tu edición ahora les voy a enseñar a cómo puede agregar fotos dentro de su edición y poder escalarlos de acuerdo a la resolución que están editando para ello simplemente seleccionan la fotografía lo arrastran en su línea de tiempo de esta manera voy a mover por aquí el cabezal y aquí como puedes ver hay unas franjas negras para poder aumentar sus tamaños simplemente das doble clic y aumenta por aquí la escala aumentamos de esta manera por ejemplo ahí y vamos a mover la posición en x de esta manera desde aquí si deseas puedes también rotar la imagen si deseas añadir alguna animación o puedes presionar control z para poder regresarlo tal y como se encontraba inicialmente ahora si deseas reflejar alguna imagen o un vídeo simplemente selecciona por aquí esta opción y ya se estaría volteando vamos a hacer lo mismo con este vídeo voy a reflejarlo para que esté en la parte derecha simplemente seleccionas y das clic en esta opción y así es como ha podido cambiar ahora les voy a enseñar a cómo poder crear imágenes con inteligencia artificial dentro de filmora para ello lo que van a hacer es justamente ubicarse dentro de esta segunda opción donde dice media stock y seleccionar esta segunda opción que dice imagen de guía vas a dar clic donde dice herramientas y aquí vas a tener que escribir el prom que deseas utilizar por ejemplo yo quiero una persona editando un vídeo en su escritorio ahora vas a poder seleccionar si lo deseas en paisaje realista el retrato dibujado en pintura voy a seleccionar por ejemplo que sea futurista vamos a darle clic en generar esperamos por aquí unos minutos a que genera esta imagen y bien chicos de esta manera como pueden ver ya ha podido generar por aquí las imágenes que le hemos solicitado voy a seleccionar por ejemplo esta imagen lo voy a arrastrar por aquí en la línea de tiempo y de esta manera básicamente ya tendría que escalarlo de acuerdo a tu gusto y así es como vas a poder generar imágenes con inteligencia artificial aquí en filmora ahora les voy a enseñar a cómo poder agregar filtros y colorizar dentro de filmora para ello van a tener que ubicarse en este apartado que dice filtros y aquí básicamente vas a poder encontrar muchos filtros que vas a poder utilizar por ejemplo vamos a seleccionar este filtro guarda este vídeo para que lo recuerdes cuando quieras como ha podido ver ha visto un cambio aquí en imagen vamos a seleccionar por ejemplo este otro filtro guarda este vídeo para que lo recuerdes cuando quieras esto ya va a depender de cada uno de ustedes dependiendo la edición que ustedes desean realizar guarda este vídeo para que lo recuerdes cuando quieras ahora si lo deseas colorizar de manera manual simplemente seleccionas tu vídeo te vas aquí donde dice color y aquí en básico vas a poder apreciar también algunos estilos como vas a poder apreciar de esta manera y aquí en la parte inferior vas a poder añadir tanto algunos loops o seleccionar cualquiera de los que está aquí preestablecido del mismo modo si te vas aquí en la parte inferior vas a poder encontrar este apartado que dice el color y aquí vas a poder aumentar tanto la temperatura el tinte la intensidad la saturación esto ya de acuerdo a tu gusto también en la parte inferior vas a poder aumentar tanto la exposición el brillo el contraste el realce la sombra y todo este apartado que también nos sirve para poder colorizar nuestro vídeo esto ya van depender a la edición que le deseas realizar e incluso también le puedes añadir la viñeta si es que también lo deseas y así es como vas a poder colorizar también en film ahora ahora les voy a enseñar a cómo poder utilizar la técnica para poder quitar el fondo verde o la clave de croma para ello simplemente lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar tanto la imagen o el vídeo que deseamos quitar por ejemplo voy a ubicar por aquí en el vídeo vamos a seleccionarlo y vamos a irnos aquí donde dice vídeo luego vas a seleccionar donde dice herramienta de inteligencia artificial y vas a habilitar esta opción que dice clave de croma lo habilitamos y automáticamente como puedes ver ya se ha podido quitar el fondo verde si da clic en el cuenta gotas vas a poder ubicar cuál es el color que deseas quitar voy a quitar el verde de esta manera ahora podemos colocar alguna imagen en este fondo negro para ello voy a importar por aquí esta imagen voy a colocar el vídeo en la parte superior y la imagen quiero que esté detrás justo ahí ahí está el vídeo está encima y la imagen está abajo voy a aumentar la escala de la imagen ahí está y voy a mover también la posición de esta manera ahí está y como pueden ver chicos de esta manera es como también van a poder quitar el fondo verde a cualquier vídeo o imagen que desean utilizar aquí dentro de film ahora ahora les voy a enseñar a cómo poder quitar cualquier fondo de cualquier imagen con inteligencia artificial dentro de film ahora para ello simplemente van a tener que seleccionar la imagen o el vídeo que desean quitar simplemente lo seleccionan y se van aquí donde dice imagen y luego seleccionan donde dice herramientas de inteligencia artificial vas a tener que buscar esta opción que dice retrato y habilitas esta opción y automáticamente la inteligencia artificial de film ahora va a empezar a actuar para que tú justamente puedas colocar cualquier imagen detrás de esta fotografía por ejemplo voy a subir por aquí la imagen y voy a colocar el fondo que anteriormente hemos podido descargar con inteligencia artificial lo voy a estar justamente ahí y voy a aumentar por aquí la escala para que lo puedas visualizar y así de esta manera es como ha podido quitar el fondo de esta imagen dentro de film ahora ahora les voy a enseñar a cómo poder colocar títulos o textos dentro de film ahora para ello simplemente se van aquí donde dice títulos y aquí y básicamente tendrían que ubicar el título que desean utilizar en su edición por ejemplo voy a seleccionar que deseo este título lo arrastramos por aquí en la línea de tiempo lo vamos a mover por aquí el cabezal y aquí básicamente tendrías que ubicar en qué parte deseas mostrar voy a colocarlo en la parte superior voy a dar doble clic para poder cambiar el texto y le voy a colocar tutorial por ejemplo de esta manera y así es como has podido añadir títulos o textos en tu edición en film ahora vamos a presionar play te voy a enseñar a cómo poder poner tu foto de perfil en la pantalla de inicio de windows para finalizar chicos quería mostrarles que film ahora ha habilitado esta opción que dice film ahora copa y lo que básicamente es una inteligencia artificial que te va a permitir interactuar para que puedas preguntarle lo que tú es es acerca de film ahora por ejemplo voy a preguntarle que me diga cómo puedo exportar un vídeo en film ahora vamos a darle clic donde dice preguntar a la guía y automáticamente film ahora te va a mostrar el paso a paso de lo que tienes que hacer para que puedas exportar tu vídeo esta inteligencia artificial la verdad que es bastante útil para que le puedas preguntar lo que tú es es añadir títulos textos transiciones algún efecto que no conoces desde aquí vas a poder preguntarle y la inteligencia artificial de film ahora que se llama copilot te va a poder ayudar para que pueda resolver cualquier pregunta o duda que tú es ahora les voy a enseñar a cómo puede grabar una voz en off dentro de film ahora para ello van a tener que ubicarse en esta cuarta opción van a dar clic aquí en este micrófono y automáticamente aquí van a tener que seleccionar su dispositivo de entrada de audio seleccionan de esta manera también pueden seleccionar su dispositivo de salida para que se puedan monitorear seleccionan también el lugar donde desean guardar este audio y aquí básicamente te mostraría una cuenta regresiva para que empieces a grabar aquí en la parte inferior mientras estoy locutando puedes ver que están las ondas el cual me permite a mí verificar que si está realizando la grabación y para poder empezar a grabar simplemente presionarías en este botón verde para que de esta manera empiece el contador y automáticamente aquí en la línea de tiempo se vaya creando esta grabación con la edición que estoy realizando para poder pausar simplemente vamos a presionar por aquí en este botón y como puedes ver ya automáticamente lo ha podido generar vamos a presionar en play para que lo puedan escuchar chicos mente aquí en la línea de tiempo se vaya creando esta grabación ahí está y así es como vas a poder grabar tu voz en off también en film ahora ahora les voy a enseñar a cómo poder tomar una captura de pantalla del reproductor que se está visualizando dentro de film ahora para ello simplemente van a tener que presionar esta camarita que pueden ver en la parte inferior van a dar un clic ahí y aquí básicamente tendrían que ubicar en qué lugar desean guardar esa fotografía van a seleccionar la carpeta y va a seleccionar aquí donde dice aceptar y automáticamente como puedes ver ya se ha podido guardar en la carpeta que hemos podido seleccionar vamos a abrirlo rápidamente por aquí y como pueden ver aquí está la imagen que hemos podido tomar la captura y aquí está la imagen del reproductor una vez que ha podido ya terminar tu edición ahora te voy a enseñar a cómo poder exportar tu vídeo para ello simplemente nos vamos aquí en este botón que dice exportar justamente en la parte superior vas a dar clic donde dice crear vídeo y aquí básicamente tendrías que colocar el nombre de tu vídeo por ejemplo vamos a colocar vídeo de prueba de esta manera aquí tendrías que ubicar el lugar donde deseas guardar tu vídeo luego vas a tener que seleccionar en qué formato deseas tu vídeo por lo general siempre se graba en formato mp4 aquí en calidad lo puedes colocar en muy buena o excelente y luego aquí en la parte inferior lo dejas tal y como está en 1080 x 1920 en formato vertical y si deseas puedes también mejorar por aquí los fotogramas por segundo a unos 30 cuadros una vez hecho eso simplemente le darías clic en exportar y ya se estaría generando el vídeo que hemos podido editar dentro de filmora ahora les voy a enseñar por ejemplo este proyecto que podía realizar editando un vídeo para mi canal de tiktok aquí en filmora vamos a presionar en play te voy a enseñar a cómo encender las luces en tu teclado en este teclado de la marca redragon es presionando la tecla fn más la tecla numeral 1 2 3 4 5 6 para cambiar en diferentes efectos es importante que sepas que hay teclados que sí se pueden pero que otros no es posible en este otro teclado por ejemplo de la marca splay presiona la tecla fn más la tecla de iluminación para poder encenderlo y si quieres cambiar de color presiona la tecla fn más la tecla control y lo mismo sucede si tienes una laptop en esta laptop por ejemplo en la marca asus presiona la tecla fn más la tecla f8 para poder bajar o subir la intensidad dependiendo a tu gusto guarda este vídeo para que lo recuerdes cuando quieras y bueno chicos hasta aquí con este vídeo tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad ya sabes que si tienes alguna duda alguna pregunta lo puedes escribir aquí en los comentarios eso fue todo por hoy y nos vemos en otro vídeo aquí en descargando lo chau chau